Porque mamá ama el béisbol, es parte del orgullo guinda. Valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti, rosa fresca de abril, A ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Gracias, mamá, por ser mi manager. Feliz Día de las Madres, les desea el Club de Béisbol Tomateros de Culiacán.